Lo voy a seguir haciendo, le guste o no le guste al expresidente Evo Morales, yo siempre lo he respetado. Él tiene que saber respetar a las organizaciones, las propias organizaciones tienen su autonomía, no entrometerse. La diferencia con el gobierno de Lucho y con el expresidente Evo Morales, el presidente Lucho no manosea a las organizaciones sociales, esa es la diferencia.